Bien, comenzamos. Bien, entonces, lo que nos trae este seminario es un poco el repaso de la actividad, en este caso de Eurodólar. Bien, sabemos que Eurodólar es el cruce más operativo, más operado en términos de volumen de comercio internacional, de banca privada y de todo en general en el mundo. Por lo tanto, es uno de los cruces que se va a llevar la atención siempre de todos los traders de la banca, traders institucionales y traders como nosotros privados. Bien, ahora, hay un antes y un después con este cruce, ¿verdad? Después del conflicto de la guerra Rusia-Ucrania y antes del conflicto que se estaba moviendo en zonas de mercado completamente diferentes. Así que lo que vamos a repasar ahora es el mapa de precio anterior y el mapa de precio que nos encontramos ahora. ¿Cuáles van a ser los niveles de recuperación, los máximos, los mínimos, las áreas de mercado que tenemos actualmente y qué nos va a deparar para el año que viene? Así que espero que en unos 40 minutos lo tengamos ya todo resuelto. Por supuesto que pueden hacer consultas por el chat o por micrófono durante la presentación. Pueden, en el momento que deseen, frenar si es que tengo que repasar algún concepto o lo que sea, para que nadie se quede en el camino respecto de lo que vamos a ir viendo. Para los que no nos conocen, WatchMyTrading nació en el 2014. El objetivo final es básicamente llevar el conocimiento de acción de precio, que es un tipo de trading que no está muy comentado, no está muy conocido, no está muy estudiado de la forma correcta que se debe hacer. Así que bueno, estamos en esa misión, de a poco a poquito, ahí vamos sumando adeptos a este sistema de trading que en realidad es una forma operativa que nació hace mucho tiempo, solo que como digo, no se lo trajo a habla hispana, ¿no es cierto? Porque esto se viene operando en mercados internacionales que nosotros en Latinoamérica no hemos tenido mucho acceso a ese tipo de información. Aparte es un trading que se hace más a nivel institucional, muchos de nosotros que, muchos de ustedes, bueno, que empiezan con un trading más retail, más corto plazo, se quedan con los indicadores porque es lo que más llega, ¿no? Lo que más llega acá en Latinoamérica, a nuestros países en habla hispana, lo que más se escribe, lo que más se conecta, se comenta, se enseña. Y es un trading que ya no va, ya no va, ya no se usa, ya no funciona, por condiciones, obviamente, que todos ya sabemos, ¿no? Es decir, puede que te dé información más o menos como para operar ciertos días, pero después hay un desfase a razones macroeconómicas y ya no te va a servir el indicado. Así que eso es lo que nos trae aquí el día de hoy. Por lo tanto, lo que vamos a revisar en primera medida es cómo están los mercados actualmente. Cómo está Europa, cómo está Estados Unidos, mercados nacionales, cómo se desarrollan con los mercados internacionales, el PBI de Estados Unidos y la Unión Europea, la inflación, la producción y el empleo. ¿Sí? Porque finalmente, ¿qué es lo que hace apreciar o depreciar una moneda? Justamente los indicadores macroeconómicos. Cuando uno compra o vende una moneda, lo que está haciendo es apostando al desarrollo, a la inflación, a la producción y al empleo de un país. Eso es lo que estamos finalmente haciendo. O sea, apuesto a que este país va a tener más impulso económico, va a resurgir de cierta manera o no a futuro, ¿cierto? Pero con estrategias corto plazo, ¿verdad? Que es al final lo que hacemos. Corto plazo para nosotros significa una temporalidad que no va a superar un día de mercado, tres sesiones, cuatro sesiones. Y depende si nos agarra una reversión o no. Pueden ser posiciones de mercado de una semana, dos semanas. ¿Vale? Así que eso ya obviamente que entra en la parte estratégica. Que también lo vamos a revisar. Muy bien, así que hice un pequeño resumen de la situación macro actualmente. Bueno, ya saben que la información la saco siempre en inglés. La traducimos rápidamente. Para la zona euro, la inflación se predice entre un... Para el 2023, se predice que baje de un 7% a 6.1% en la eurozona. A nivel macroeconómico. O sea, se proyecta que para el año que viene la inflación baje de 10%, como está ahora, a un 7% y un 6.1% en la eurozona. Bajando a un 3% y 2.6% para el 2024. Esa es la proyección. Basado en que, por supuesto, el conflicto no estale. Que la producción comience a recuperarse. Y que no tenga en el medio cuestiones energéticas. O sea, este es el escenario positivo, por así decirlo. El mercado laboral, a pesar de pandemia y a pesar de la guerra, ha permanecido resiliente. Y eso sí se caracteriza mucho en la Unión Europea, de que el empleo se ha podido conservar. No, digamos, tan igual, pero sí como resiliente. O sea, se ha visto como que, en cierta manera, no tan perjudicado como lo ha hecho Estados Unidos. The employment growth expected to be... O sea, 1.8% antes del 2023 espera que logre aumentar el empleo. Entonces, la proyección del empleo de la Unión Europea, 6.2% en 2022, 6.5% en 2023, 6.4% en 2024. O sea, bastante optimista la proyección. Esto está sacado de Economics Projections, del Foro Económico. Y bueno, como digo, se ve una proyección positiva. Se ve una proyección positiva. Pero, insisto, nadie vino a venir la guerra. A pesar de lo que se había advertido, las amenazas de Putin y todo, nadie vio venir este conflicto. Por lo tanto, este es un escenario positivo. ¿Cuál sería el escenario negativo? Bueno, por supuesto que la inflación suba del 10% y más. Si mantenga una inflación de dos cifras, que el empleo va a permanecer en cierta manera resiliente. Como ya lo conversamos, esto no cambiaría. Y los niveles de desempleo, obviamente, se mantendrían iguales a los corrientes, entre un 6.2 y 6.3. Y hay que ver si supera las cifras que se proyectan en lo que es unemployment. Pero bueno, por lo menos el empleo no es lo que se está viendo perjudicado en mayor medida, como sí en Estados Unidos. Así que el tema de inflación va a ser lo principal para nosotros. Y esto lo digo y lo repito porque es un dato que se opera mucho. Y hoy por hoy dice que está en el foco de la atención de todo el mercado. La inflación de la Unión Europea y de Estados Unidos. Revisemos un poquito los datos de Estados Unidos ahora. La inflación se mantiene entre un rango de 7.8, 8.1% en 2022, y alrededor de 2.8, 3.5% para el 2023. Se espera que la inflación en este caso, muy positiva, que baje casi un 3, 3.5%, es demasiado optimista. Muy optimista este número. Pero esto porque Trump se postula y bueno, hay que ver si Trump logra... No, las ediciones americanas creo que son 2024, sí, falta bastante. Pero bueno, igual trae optimismo, Trump trae optimismo para el mercado, sí, sí. ¿Todo qué? No, no, todo bien, todo bien. Vamos a ir con crítica, vamos a ir con crítica, amamos nuestro país, saldremos adelante como todos y como siempre. Esta contracción tiene un impacto en el mercado laboral, sí, esto ya lo hemos conversado antes, entonces, para que se entienda, Estados Unidos no tiene una recuperación del mercado laboral desde el 2008, que perdió más de, estamos hablando, 5 millones de empleos, no tiene una recuperación, yo creo que 8 millones de empleos, estoy quedando muy corta, no tiene una recuperación hasta ahora, y tuvo pandemia en el medio, más lo que está pasando ahora, o sea que el mercado laboral no está en una recuperación, ni cerca, ni cerca. Y es uno de los sectores más sensibles cuando se trata del desarrollo económico, la parte de empleo, sí o sí, porque es todo, el consumo finalmente cae al consumo, el consumo de Estados Unidos, el 80% del PBI americano viene del consumo. Si no hay empleo, no hay ingreso, si no hay ingreso no hay consumo. Es así, es así, el americano es ahorro y consume, ahorro y consume, ahorro y consume, con lo cual, si tenemos una economía con no 100% empleada, o un porcentaje muy alto de desempleo, obviamente que no hay ni cerca una recuperación en los otros indicadores económicos. Se esperaría una recesión que duraría tres cuartos, o sea, muy rápida. Esta inflación, o sea, es una recesión que se espera que pase muy rápido, por decirlo. Esto es, como les digo, la opinión de este foro económico, que las recesiones de por sí son rápidas hoy por hoy. Entonces todo el mundo lo ve como con mucho pánico, pero si vemos lo que pasó en pandemia, fue, pero fue rápido también como pasó. Tres meses de recesión y sale para adelante. Hay que ver si es lo que se da o no. Pero, por lo menos estaría pensando para no el año que viene, sino el 2024. Hay que ver, hay que ver. Muchos decían, yo vine a recesión ahora a fin de año, hasta el momento están saliendo, están como que esquivando la recesión. Hay que ver el año que viene, cómo se porta, pero por ahora lo que se esperaría es para 2024. Este periodo se caracteriza por ser estanflacionario. La estrategia de una estanflación es que no hay crecimiento y hay inflación. Entonces como que nada, no hay producción, no hay progreso, y encima hay inflación que no está atajando ninguno de los otros indicadores económicos. Así que eso por el lado de Estados Unidos. Pero como se ve en términos generales, es bastante prometedor el año que viene. Sobre todo con la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque subió la tasa de interés la Unión Europea y subió la tasa de interés Estados Unidos. Estados Unidos llevaría la tasa de interés a un 5% ya para el año que viene, para marzo del año que viene. La Unión Europea ya terminó con su ciclo de subas. Por lo tanto, los efectos de la inflación no son rápidos. Recién para marzo del año que viene se va a estar viendo que la inflación ya tenga impacto sobre lo que significa el aumento de tasa de interés. Encarecen las hipotecas, encarecen las tarjetas de crédito, encarecen todo lo que implique pago de intereses, y demora en reflejarse en la economía esa sacada de inyección de dinero del sistema. Con lo cual, recién para el año que viene, podemos estar viendo efectos un poco más importantes y buenos respecto de la inflación. Bien, vamos a ver ahora cómo está el mercado. Voy a sacar. Esto ya conocen, es un AMT4. Bien, ahora, lo que vamos a hacer ahora es una parte analítica, y después vamos a ir a la parte estratégica. Vamos a colocar un gráfico en una temporalidad de un día. O sea, acuérdense de que para ver el bosque, y ver el tamaño que tiene el bosque y la inmensidad que tiene, yo tengo que colocarme en un punto muy alto, bien alto, para ver la inmensidad, ¿no es cierto? Porque si me pongo al lado de un árbol, no veo la inmensidad del bosque. Tengo un árbol al lado que me tapa la visión. Entonces, yo para ver toda la inmensidad del mercado, me tengo que subir, tengo que levantarme de temporalidad. Esa es la única forma de ver un poco la proyección de mercado, cuál fue la evolución. Por eso tengo que hacer un día a un mes, para ver un poco la evolución completa. Voy a hacer un mes para ver cómo fue la evolución del conflicto. Voy a bajarme un día a ver si encuentro en marzo. Bien. Quiero llevarlos exactamente a cuando empezó la guerra, acá. Bien. No sé quién estuvo operando en el conflicto conmigo, o si estuvieron en el mercado o no, en esta fecha. Bien. Cuando ya comenzaron los primeros ataques, estábamos con un euro dólar en 1.13.50. Todos se acuerdan de ese precio porque todos tuvimos compras por ahí. 3.50. Entonces, de 3.50 que no hay recuperación del cruce, y fue cuando ya el mercado prácticamente no volvió a la zona de compradores de 1.10 de euro dólar. Voy a repetir esto. Estoy en un día de temporalidad. Veníamos operando el cruce euro dólar desde noviembre, diciembre, enero, 2022, febrero, al alza, veníamos compras. Obviamente que se ven movimientos chiquitos, pero todo esto es un movimiento bastante importante. Acá abajo tenemos 1.10. Voy a marcar 1.10 acá. Acá arriba tenemos 1.14.80, 1.14.90. Y lo que todos saben, que han leído el libro de acción de precios, que ya tienen información de antemano, saben muy bien que euro dólar divide las zonas de mercado de la siguiente manera. Por arriba de 1.10, euro dólar se encuentra en la zona compradora. Debajo de 1.10 se encuentra en la zona vendedora. ¿Qué significa? Que arriba de 1.10 la estrategia con este cruce es siempre al alza, siempre en compra. ¿Qué significa estrategia? Que el precio va a caer y yo voy a comprar, va a caer y yo voy a comprar, va a caer y voy a comprar, va a caer y voy a comprar. Hay días que hacemos venta, por supuesto, cuando A inclusivo está arriba de 1.10. Pero son las menos veces o es ocasional que hagamos venta. Arriba de 1.10, euro dólar siempre fue para nosotros comprador. ¿Qué ocurrió? La barrera de 1.10 se rompió justamente con el conflicto. Fíjense la semana a finales de febrero, comienzos de marzo. Que tambalió muchísimo en 1.10. Es como que sí, no, sí, no, amenaza, pero no ataca, amenaza, pero no ataca, amenaza, pero no ataca, ataca, ataco. Chau, chau, chau. Pasó 1.10, 100% euro dólar se fue a la zona de vendedores. No hay comprador que lo rescate. A partir de este momento la estrategia para nosotros era sube y vendo, 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 y así. Hay días, por supuesto que hemos hecho compras, que hemos cubierto lo que sea, porque fueron meses de altísima incertidumbre. Pero la acción de precios nos salvó en un sentido que dijo sí, va a subir lo que quiera, pero estás debajo de 1.10, así que más vale que no te acerques mucho a la compra. Habían días de buena recuperación, que hacíamos compra y todo, pero en mente sabiendo que estábamos en zona de vendedores. Bien. Entonces, esta fue la parte más complicada para nosotros operativamente hablando, porque era la transición clásica de los medios. Bueno, atacó, pero ya está, van a negociar, OTAN va a hacer algo, Estados Unidos va a hacer algo, alguien se va a defender o seguimos igual. Sí, finalmente, nada, una vez que atacó, ya está, ya lo sacaron de, ya era, fue todo conflicto por todos lados, no hubo quien salvara la situación. Bueno, pasaron los meses, pasaron los meses, y esta es la situación actual. Voy a sacar todas estas líneas de mercado, y el mínimo registrado, acuérdense de la cifra que estoy dando, hasta ahora, 1.13.50, el precio antes de la guerra. Estábamos en zona de compradores, arriba de 1.10. Después del conflicto, estábamos debajo de 1.10, ya en zona de vendedores. Un cambio estratégico rotundo. Mínimo del conflicto de guerra, hasta ahora lo tenemos en 95.50. Entonces, ya tenemos el máximo, tenemos el mínimo, y acá la cuestión es decir, bien, tenemos este año, ¿qué euro dólar se va a mantener debajo de los máximos? ¿Cuáles son los máximos nuevos en la nueva zona de mercado? Porque si no hay recuperación, puede que tengamos todo este año debajo de 1.10, y todo el año que viene debajo de 1.10. Y no solo eso, sino además debajo de 1.08, 1.06, 1.07, que ni siquiera llegue a 1.10. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no continúa. Bien, entonces, hasta ahora tengo el mínimo, tengo el máximo, y lo que voy a identificar ahora es justamente, justamente es, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son las transiciones? ¿De qué me tengo que cuidar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Y la respuesta es, bueno, vamos a identificar qué transiciones son las peligrosas, cuáles son los máximos que el mercado puede decirme, bien, a partir de este máximo, cuidado porque puede haber una recuperación. Y la recuperación va a ser recién el año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, el año de trading comienza en marzo, eso lo sabemos todos. O sea, marzo es el mes para nosotros que comienza el trading. Los meses de febrero y enero son meses de transición, que se dice donde el mercado se acomoda. Pero marzo es el mes donde definitivamente decimos, listo. Banco Central está en la decisión para el año. Empresas está en la decisión para el año. Y todos toman decisiones en marzo, no la toman en enero y en febrero. Se corta el presupuesto nacional, ahí se define todo. Marzo se define todo lo del año. Para que se entienda. En marzo dicen, este año está la procesión, este año sube la tasa tanto, este año esto, este año otro. Después revisan medios de año y finales de año. Revisan. Hacen ajustes, esto y lo otro. Si marzo arrancó compra, es compra. Si marzo arrancó venta, es venta para el año. Eso es lo que nos dice la teoría de acción de precios. Después se revisan los números. Se revisan. Porque claro, no es casual de que marzo arrancó la baja para nosotros. Fue por la guerra, sí. Pero justamente el mercado dijo, bueno, cortemos tasa todo el año. ¿Me siguen? Marzo define, siempre. Acuérdense de eso. Enero y febrero, cuidado la operativa que se va haciendo. No es segura. Una vez que tengo marzo, los bancos centrales ya saben para dónde disparar. ¿Qué van a hacer durante el año? Después van revisando, obviamente porque la economía es como un ente vivo. Va generando, se va acomodando, va reduciendo, va aumentando. Bien. Ahora. Vamos a la parte de transiciones que es donde muchos traders se quedan a veces como medio pegados con eso en el trading intradiario. Hasta ahora, ¿qué es lo que vemos? Desde la guerra, que fue todo venta, todo completamente caída. Lo que vamos a identificar ahora, ¿cuáles son los niveles de posible recuperación que tenemos que tener cuidado? ¿Qué significa tener cuidado? Que si entra al mercado fuerte en ciertos niveles, nos puede impulsar más al alza, más compra, y posiblemente nos incline a un cambio estratégico. ¿Cuál es la desventaja que tenemos con Eurodólar? De que no hay historial. Estamos a ciegas. ¿Por qué estos precios no se vieron desde el 2000, 2001, 2002? Que arrancó el precio del 0,50, 0,80, 0,90. O sea, todo precio arrancó de esta manera. Cuando saltó el euro al mercado y tuvo su competencia con el dólar, arrancó de centavos, centavos de dólar. Después empezó, y empezó, y empezó. Entonces, necesitamos configurar nuestra propia mapa de precios, nuestra propia teoría acá, nuestra propia conclusión de decir, bueno, ¿en qué nivel les puede recuperación? ¿En qué nivel les voy a cuidar? Porque esta recuperación que tuvo acá no es menor. No es menor. Y se trata de la recuperación del precio. Es decir, bueno, como la inflación de Estados Unidos ya reportó mucho mejor, pareciera que Estados Unidos en diciembre se va a quedar tranqui con las clases de interés. No las van a mover más. ¿No es cierto? Como que, listo, va a quedar ahí como que tranquilo. No van a subir más y puede que las mantengan así. Eso es lo que pareciera ser, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tener consideración de que si el mercado comienza la semana y viene posicionado arriba de 1,04 1,0450 voy a marcar 0,450 por acá. Acá tengo un pequeño máximo que ya vamos a bajar un poco la temporalidad para verlo bien. ¿Sí? 0,450 pareciera que la recuperación puede ir hasta 0,5 y 0,6. Ya los que operan conmigo saben a lo que me refiero porque esto lo hemos conversado. O sea, acá tengo una pequeña recuperación en donde el mercado tiró el euro un poco más arriba hasta 0,8 prácticamente. Vamos a arcar 0,750 para ir de 50 a 50. Ahí. Bien. Pasando del 0,750 la recuperación se mantiene y va hasta 0,850 voy a colocar 0,850 por acá pasada esta pequeña recuperación levantaría hasta 0,9 0,930 0,940 y acá tengo 1,10 voy a colocar en 1,10 el precio. Bien. O sea, en un día de temporalidad estoy, parece que estoy cerca pero no estoy cerca pero es para que se comprenda es para que se comprenda de que cuando el mercado empieza a recuperar y va pasando en ciertos niveles es porque el comprador se está sosteniendo y manteniéndose en mercado. Porque ¿qué hace que el precio suba? El comprador hace que el precio suba. pero el peligro acá es el siguiente de que en la medida que esté debajo de 1,10 no me fío del comprador para nada si estoy en zona de venta sé que sube para acá más fuerte esa es mi conclusión así es pero al mismo tiempo como estamos en un año de mucho manejo de bancos centrales de la reserva federal y todo ante el primer descuido la recuperación se puede ir de las manos. Ahora ¿qué pasa? Esa especulación lo de la inflación igual Estados Unidos no va a mover la tasa de interés hasta el momento los economistas coinciden que sigue una nueva tasa de interés que tiene un ciclo más de que una suba más hasta 5% ellos dijeron que iban a llegar el hecho de que la inflación sea positiva no significa nada para nosotros especulación total total pero insisto una vez más esto es un mercado de especulación y como es un mercado especulativo tenemos que seguir la corriente con lo que hagan los especuladores un mercado institucional y si está en compra hay que ir a compra y se acabó entonces esta es la recuperación que podría venirse que nos dejaría del lado de la compra por así decir que ahí lo vamos a marcar más de cerca bien ahora digamos no queda el precio arriba de 0.450 se mantiene debajo de 0.4 digo bueno ¿dónde empiezo a vender? entonces me voy acá me voy acá atrás tengo 0.3 acá abajo voy a marcar 0.3 y veo que acá tengo estos máximos de 0.3 por lo tanto ya en 0.3 me puedo decir que voy a la baja de nuevo y abajo tengo compradores fuertes acá en 1.0030 y en 1 en la paridad o sea esta transición sí que es buena la clásica de 1 1 para arriba es compra y 1 para abajo es venta esto ya todos lo saben fíjense 1 o sea 1 a 1 1 euro con 1 dólar para arriba es compra esto es transición 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 compra y compra y de 1 para abajo es venta acá hay una transición muy fuerte finalmente fue venta ¿sí? 1 para arriba es compra 1 para abajo es venta en términos de estrategia entonces si este es el panorama que tengo en un día ahora para ir más corto plazo más intradiario me tengo que bajar de temporalidad porque quiero ver exactamente cómo voy a operar este mes siguiente o sea primero lo que termina de noviembre cómo sigue diciembre y de acá miras al año que viene así que primero vamos a ir cómo finalizo este año y después cómo proyectaría para el 2023 dado los datos macroeconómicos que se esperarían que tengamos pero ¿qué pasa? ese escenario del foro económico es un escenario positivo optimista con que no pasa más nada y nadie descarta de que no escale el conflicto o que China se arme y quiera armar un poco de lío en la zona que también va a afectar completamente esto como sea me voy a ir a una hora voy a bajar de temporalidad y lo que veo es lo siguiente el mes de octubre fue finales de octubre vino tuve una recuperación importante o sea bastante listo octubre pero podemos decir que fue más al alza que la baja esto fue octubre todo hacia arriba después los últimos días de octubre ya estábamos como debajo de uno más del lado de venta y arrancó noviembre y estábamos ya para caer otra vez a las ventas importantes de 0.9550 que era el mínimo hasta ahora y se pegó la vuelta justo primero de noviembre venimos bien acá hay un spike importante pero bueno veníamos todos de venta 3 de noviembre ya tema de inflación de Estados Unidos fue lo que nos dejó del otro lado pero hasta uno veníamos bien porque decíamos bueno igual es venta al momento que cruzó uno dijimos no chicos chau pasemos a estrategias de compra acá hizo un pequeño intento de venta que fue fallido o sea cruzó de uno hacia abajo hasta 99.50 99.40 99.50 otra vez nos deja del lado de compra hasta uno 1.050 1.01 3.0120 3.0120 y estamos en esta situación ahora o sea en varias oportunidades estuvimos casi que pisando el lado vendedor pero fallido se fue toda la alza de nuevo y ahora estamos con este máximo de 1.0470 si no me equivoco 0.470 70 y alguien entonces estamos en esa división importante de decir bueno qué nos espera para la semana entrante para el mes de diciembre y de acá para el mes que viene y la conclusión es la siguiente y esto para que lo anoten todos porque es lo que va a pasar sí o sí cuando euro dólar esté por arriba de 0.450 confirmado o sea precio cerrado no así no así que hace una mechita y cae no no así hagan de cuenta que si esta vela viene así supera el 50 y cierra por arriba eso es confirmado ¿sí? eso significa confirmado no una mechita y se vuelve no si cierra cero esto es un escenario arriba de 0.450 se va a 0.5 de 0.5 la presión de compra va a aumentar no es que va a disminuir aumenta porque estoy arriba de 1 igual la recuperación va a continuar va a continuar porque insisto no hay mucho historial para nosotros nosotros lo tenemos que ir haciendo en la marcha en el camino o sea de 1.05 me quedo del lado de compra igual cae a compra porque estoy arriba de 1 voy a bajar cambiar la temporalidad de nuevo y levanta a 0.6 que acá si hay toma de ganancia importante 1.06 una toma de ganancia importante en 0.6 fíjense que es un máximo bastante importante acá pero igual vamos a hablar de las posibilidades con lo cual arriba de 0.450 levanta a 0.5 0.5 va a incrementar la fuerza de compra necesariamente pero les voy a pasar los intervalos para que los tengan anotados igual precio cerrado 0.450 levanta 1.05 precio cerrado arriba de 1.05 como se lo indique recién cerrado arriba confirmadito así levanta a 1.0550 cuido de los máximos que se entienda compro cuidándome con que es un máximo en mi mente siempre es un máximo va a caer es un máximo va a caer eso es lo que tengo que tener en mente 0.05 confirmado arriba 0.550 0.550 se va a 1.06 ya acá me detengo en 0.06 porque este sí que es un máximo que puede irse a la baja de nuevo repito el procedimiento precio confirmado es 1.06 levanta 1.0650 y así continúa la recuperación de este tipo se puede mantener durante diciembre durante enero febrero el año que viene y si para el año que viene el precio está arriba de 1.10 entramos en el 2023 en zona de compra es un escenario no estoy diciendo que va a pasar es un escenario escenario siguiente las correcciones se mantienen en 0.5 0.06 vuelve a caer etcétera así va a estar debajo o con máximo en 0.5 0.6 0.3 0.2 cae a 1 entramos al año que viene debajo de 1 y para marzo volvemos todo con zona de vendedora 100% ahora que se entienda que los mercados tienden a subir tienden a recuperarse lo que pasa que lo que no tenemos presente acá es que se puede complicar pandemia por algún motivo por otro virus otro encierre otro ataque Polonia lo que sea una escalada que no se vio venir entonces eso es lo que hay que tener en cuenta nadie ver el conflicto de febrero a marzo hay que ver si entramos al año que viene de qué lado de mercado veníamos en 1.13 para febrero y se nos fue debajo de 1.10 por lo tanto va a haber una pequeña recuperación posiblemente pero hay que tener mucho ojo en cómo entramos finales de febrero principios de marzo porque eso va a definir totalmente la estrategia anual para nosotros y de esa manera te asegura de que si estás por arriba de 1.10 durante el año la estrategia es al alza si estamos debajo de 1.10 durante el año la estrategia es a la baja y es vendedora necesariamente la cosa es cómo llegamos a marzo del año que viene si estamos lidiando con esto entonces por eso digo ir manejando los intervalos la cuestión la cuestión la cuestión acá es saber cómo vamos a ir operando los intervalos y la recuperación del precio esa es la cuestión entonces por eso sugiero de que esperar que el precio confirme cierre por arriba y así ir operativamente considerando y teniendo presente que estamos en zona de venta como digo hasta el momento lo que se ve es que 0.6 es el quiebre más importante del precio y se viene a la baja ¿qué es lo que va a hacer que baje el precio? al margen de dejarle el conflicto de que los nuevos indicadores económicos no estén respondiendo favorablemente a los intentos del banco central en hacer que baje la inflación que la producción se mantenga estable y que el empleo se mantenga resiliente que hasta ahora lo ha conseguido el tema energético va a ser clave va a ser clave y honestamente eso no se ve muy positivo para lo que queda del año los cortes de luz lo que se encareció la economía por los costos energéticos es abismal también por eso no se ve con buena cara de acá a fin de año la situación pero bueno es para que se tengan en cuenta cómo se trabaja en términos de zonas de mercado conflicto debajo de unos días todo venta mínimo del conflicto 0.9550 recuperación hasta ahora 0.4 arriba de 0.450 se va a 0.5 confirmado arriba de 0.5 se va a 0.550 y 0.6 0.6 tengo cuidado porque veo que es un máximo muy crucial y espero 0.610 sigo comprando hasta 0.7 y así es como la recuperación se va manteniendo y nosotros vamos diciendo listo puede que ya esté recuperando el precio por X motivo la economía tiene que acoplarse al mercado porque no van a estar comprando un euro que no vale nada económicamente hablando o sea los indicadores tienen que responder hasta que se venga la FED en diciembre y veamos efectivamente que si van a cortar su su ciclo de tasas o van a seguir subiendo insisto no nos dejamos a ver por especulaciones pero esa es la situación ahora lo que pasó en estas últimas jornadas con el euro dólar se ve que los máximos que está haciendo ahora se van manteniendo bastante importantes y con mucha presión de venta me estoy diciendo más corto plazo más una hora de temporalidad 15 minutos y se ve que los máximos no los está pasando y veo que el 1.04 hasta ahora es el precio que no se está manteniendo muy por arriba del mercado por lo tanto lo que necesitamos acá es tener certeza de que los indicadores van a cooperar o no con la Unión Europea para la próxima semana y para diciembre y se viene el invierno en Europa se vienen muchas cosas que el uso energético va a ser muy crucial por eso es cuestión de prestar atención cómo se van a defender el invierno en Europa y ver si la parte energética va a afectar y cómo va a afectar necesariamente en diciembre para euros debajo de 1.04 nuestra preferencia es venta hasta 1.0380 1.0370 después de esto vamos a seguir vendiendo ya le pasan los intervalos para que los tengan de 1.0350 hacia abajo tiene presión de venta y cruce hasta 1.0330 le voy pasando todos los intervalos que se vienen o sea hasta acá dijimos debajo de 0.04 cae a 0.370 esta es la primera venta importante después me detengo 0.350 cae a 1.0330 otra venta más me detengo ahí debajo de 1.0330 cae a 1.0315 acá es otra venta más este es el mapa de precio que se llama hablamos de zonas de mercado y esto ya es mapa de precios son cosas diferentes el mapa de precios se compone de intervalos de compra por arriba y de intervalos de venta por abajo teniendo presente que la proyección de mercado como lo vimos recién es vendedora porque estoy debajo de 1 tengo presente también que puede haber recuperación por cuestiones de macroeconomía de que si mucho más importante pero esto lo final final lo tiene que decidir Europa no tiene que pasar por Estados Unidos por la feo ¿si bien? bien 0.315 después una vez que estoy en 0.3 ya nos vamos a detener ya no vamos a vender más solamente vendemos debajo de 0.3 porque acá hay mucho mercado que se compre 0.3 debajo de 0.3 y sigo vendiendo 100% y después tengo hasta 0.270 y de 0.270 vendo en 0.260 hasta 0.240 0.230 y así continúo con cada intervalo de mercado algunos intervalos de mercado se van a presentar ya a 20 pips otros de a 40 otros de a 50 yo prefiero manejarlos de a 50 pero hay días de mercado donde no hay tanto volumen y me da intervalos muy reducidos intervalos de 15 pips intervalos de 20 intervalos de 10 pips a veces el mercado no se mueve nada el intervalo intradiario con el dios fueron 10 pips por eso sugiero manejarlo de esa manera me refiero intradiario a la sesión de mercado no al día total obvio que en un día total se mueve 100 siempre lo que sea me refiero a la sesión a lo que corresponde a las horas de mercado abierto activo porque esa es mi referencia no cuando el mercado está cerrado porque el mercado está cerrado el broker me va a dar precio porque un mercado 24 horas pero no significa que el precio que me dé está reflejando la situación del momento porque está cerrado el mercado entonces necesito cotizaciones reales en tiempo real si los bancos están cerrados ¿de dónde me está dando precio? me está sacando un ponderado el broker de la actividad que hizo en el día nada más para que tengan en cuenta esto se cocina en mercado abierto no en mercado cerrado el mercado cerrado puede subir bajar lo que sea pero lo que me importa es cómo abre me da lo mismo en lo que hay en mercado asiático me da lo mismo en lo que hay en el cierre me interesa cómo abre en Londres mañana porque ahí abre la banca abren los inversores ahí está el movimiento no antes digo porque se preguntan siguen compras siguen subiendo siguen bajando está el mercado cerrado digo pero ¿quién te está dando precio? es el broker que está inventando ahí números no te tiene que importar ¿vale? estimadísimos eso ha sido todo entonces espero que les haya servido para aclarar un poquito el escenario pero estamos muy pendientes de las noticias así que la teoría nos va a servir en la medida que la manejemos con cuidado y teniendo en cuenta cuáles son los escenarios que se van planteando a nivel macroeconómico y sobre todo la escalada del conflicto que es lo principal para nosotros si tienen alguna pregunta ya comenzamos con eso buenísimo super gracias a ustedes esto está grabado sí que lo vamos a dejar colgado en el canal y buenísimo super sí está bueno a veces tomar un poco de perspectiva porque nos abrumamos con el intradía y de repente nos perdemos que bueno cuidado con esto porque si hay recuperación ya no estamos para el otro lado pero mientras que no la tengamos la recuperación 100% prefiero cuidarme de los máximos es así después están los que se ponen nerviosos cuando el precio sube está el mercado cerrado lo que sea o se quedaron con una posición está lo mismo al otro día te abre compres saliste ahí al otro día te abre 20 saliste ahí igual mañana porfa no se pierden el zoom con Ariel si los recomiendo 13.30 Dani y Ariel con un zoom excelente van a hablar de coberturas así que ya están invitados el link si lo tienen a mano el link para dejar acá los que están presentes no sé si los dejo yo se los dejo ahora para que se registren mañana 13.30 lo digo Argentina Dani y Ariel excelente lo son que están haciendo en el tanto déjenme ver si los paso voy a hacer una cosa ah es de todos los juegos buenísimo los que están acá y no están en nuestra base de datos ni nada escriban por favor a interno watchmighting.com a nuestro correo pedir el enlace de zoom mañana ahí está ahí se los se los pasan y mañana 13.30 hora de Argentina este mismo formato pero nuestros capos Dani y Ariel hablando de temas recontra importantes que es la base realmente de todo lo que hacemos en acción de precio cobertura gestión todo eso que es lo más importante así que esto lo dejo para que se evite y ya juego la grabación al canal así que se suscriben al canal y van a recibir información para cuando ya estén el video para ustedes estimados ha sido un placer estar en mi sala hasta mañana los que no hasta el próximo evento un abrazo a todos chau